Este video va a ser largo y va a tener lore sobre mi vida, así que si quieren chismecito, quédense. Y si se lo preguntan, esto no es comida, es un pelo güero, así me salen de pronto. Ahora, por si alguien pensaba que sí, no, no me llamo Saquil Valiz. Pero ¿cómo llegamos a ese nombre? Muy bien. Yo quería empezar a hacer canciones por ahí de 2008, fue cuando tuve la idea. Y por excusa genérica, luego cuento esa historia si quieren, dejé de hacer, dejé la idea. Pero escribí algunas letras, escribí varias de hecho. Y tenía un nombre, y ese nombre era Saquil, únicamente Saquil. ¿Qué significa? Significa miedo en maya. ¿Por qué? Yo ya hasta tiempo después por internet conocía a compas que hacen rap, que hacen canciones, que les gusta el rap. En ese momento de mi vida no tenía ninguno. Nomás me gustaba como se escuchaba y decía, si alguien puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Así que, pues buscando un nombre, le pregunté a mi mejor amigo, ¿cómo me pongo de nombre? Y me dijo, algo que dé miedo. Y me quedé con miedo. Y, pues, una cosa llevó a la otra. Y en ese momento yo estaba muy clavadísimo con mitología egipcia maya. La mitología en general me gusta. Y, pues, algo maya, miedo en maya, Saquil, fin. La diéresis es porque, en ese momento, mi banda favorita era Mago de Oz. Y ellos usan una diéresis en la A. No es cierto, la diéresis la añadí hasta después. Me estoy saltando de partes. Bueno, como les decía, 2008 o 2009, dije, no voy a hacer canciones, no mames, qué tontería es esa. Estamos en 2013 ahora. Y por mi carrera tuve que hacer una entrevista y, pues, modificar el audio, cortar y demás. Entonces bajé un programa para, pues, hacer eso, edición de audio. Y algo que a mí siempre me ha ayudado para trabajar en general es escuchar beats, o sea, instrumentales con un ritmo. Y la reproducción automática de YouTube me metió a un beat sampleado de una canción de Mago de Oz. Cantaba un cachito José Andrea, el vocalista, y sonaba parte de beat de rap. Y otra vez, así como eso es típico con coro. Y algo dentro de mí se encendió. Y empecé a escribir sobre ese beat, sobre ese beat. Y lo grabé con la grabadora con la que hice la entrevista. Y, pues, metí el audio al programa con el que estaba editando la entrevista. Y el beat lo bajé, lo metí, la armé muy rudimentariamente. Y dije, güey, esto no suena mal, no mames. La canción está en mi canal, se llama Nostalgia de Ti, es muy simple. Pero cuando me iba a hacer un canal para subir esa canción, dije, ¿cómo me pongo ahora? Y de entrada dije, Saquil, para hacerle honor al vato Meco, que tuvo la ayuda de hacer canciones y no lo hizo. Y ahora lo está haciendo pedazo de güey. Saquil se queda. Pero, y no me va a dar tiempo en estos tres minutos para contar la historia del valís, así que va a una segunda parte, perdón. La historia de mi nombre parte 2. Quedamos en que ya tenía un canal, ¿cómo le pongo? Otra historia, yo en ese momento estaba queriendo escribir una novela medieval, algo tipo Juego de Tronos, fantasía. Ese proyecto está abandonado, tal vez lo debería retomar. Y tenía un cuaderno con el que hacía anotaciones de ideas, nombres de personajes, cualquier cosa. Y esa libreta la perdí. Así que desafortunadamente perdí un montón de detalles de este lore. No me acuerdo qué significa valís. Corrección, sí sé qué significa, pero no sé por qué significa eso. El protagonista de nuestra historia se iba a llamar Segrant Valís. Siento que me estoy desnudando frente a ustedes, esto es muy personal. Y valís significa amor en algún idioma del universo de la novela que estaba escribiendo. Solo que cuando perdí la libreta, perdí el por qué. O sea, ¿qué me llevó a que eso significara eso? Porque honestamente no lo recuerdo, de verdad. Es que gran parte de lo que escribí en esa libreta lo escribí medio dormido, porque estaba en un hospital. La perdí porque la dejé en ese hospital. El caso es que la verdad es que perder esa libreta me desanimó mucho. Y fue como, ya nunca voy a hacer esa pinche novela, ya ahí quedó. Pero valís es una palabra que me gusta mucho como suena, me gusta como se lee. Y en ese momento había escuchado esta leyenda que dicen de que en tu interior hay dos lobos. Un lobo es el miedo y un lobo es el amor. ¿Cuál gana al que tú le des de comer? Y me gustaba mucho esa historia. Entonces todo se alineó. Sakil significa miedo, valís significa amor. Y así es como me robé el apellido del protagonista de la historia que nunca terminé. Como cuando un autor se inserta en su propia historia, pero al revés. Yo me saqué de la historia. Entonces básicamente el nombre en su conjunto es como yin yang, dualidad, luz, oscuridad, noche, día. Algo así, muy hippie. Les dije que soy un hippie. Ahora, ¿por qué en mis redes sociales, aquí en Twitter, en Instagram, me pongo nada más ese valís? Y eso es por culpa de Santa Flow. Ven que aparezco en una de sus canciones, nuestras ideas, por si no la han escuchado. Tuvo un día que me dijo, estuve buscando tu canal de YouTube, pero no lo encontré porque no sé cómo escribir tu nombre. Y yo dije, si a él le pasa eso, a todo mundo le ha de pasar eso. Entonces le pregunté a varias personas, porque yo dije, no, va a cambiar el nombre, me gusta que sea raro. Me gusta la historia detrás. Y llegué a la conclusión de que valís tiene más sentido que la gente cache cómo se lee, cómo se escribe al escucharlo. Porque es medio normal los dos. En cambio, con Saquil, la gente tiene un chingo de pedos por la A con diéresis y la H y la K. Entonces, para que sea un poco más googleable, nada más la S y valís. Calentillo, nada más. Calentillo, cuatro, tres, cuatro, 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 cuatro. Calentillo, ¿sabes? Calentillo, ¿sabes? ¡Gracias!